Bueno, saludamos a Óscar Matute, diputado de Euskal Herria Bildu en el Congreso de los Diputados, Caixa Gunón. Bueno, 6 de diciembre, Día de la Constitución, ¿nada que celebrar en E.H. Bildu? Aquí trabajando, estamos como tú, ¿no? No, yo no creo que tenga una especial incidencia en la vida y en el significado de mucha parte de la población vasca. De hecho, me consta, como le constará a mucha gente, que son muchos los centros de trabajo que se abren en un día como hoy, especialmente en Guipúzcoa y en otros lugares. Pero bueno, creo que lo oí ayer, o anteayer, a una persona del Mundo Today diciendo que, bueno, que como en el Estado español se eligen las fiestas, bien porque sea una efemérides histórica, o bien porque empezca al santoral o a la tradición católica, pues que en lo que tiene que ver con efemérides históricas, pues cualquier día pueden hacer también día festivo el día de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva no sé cuántos años bloqueado, o sea que, bueno, no le doy más importancia a este día. ¿Euskal Herriabildo aspira a reformar la Constitución Española, a reinterpretarla, a superarla? Euskal Herriabildo siempre ha sido bastante clara con esta materia. Nosotros aspiramos a que la Constitución Española no sea un muro infranqueable para lo que puedan ser los deseos y las aspiraciones de la sociedad vasca. Aquellos que decida la sociedad vasca de forma mayoritaria, desde el respeto a las minorías, y buscando fórmulas que nos permitan desarrollar todo nuestro potencial como pueblo, como nación. Yo creo que es ahí donde Euskal Herriabildo pone los ojos y sus esfuerzos, y es esa voluntad la que tenemos que ser capaces de llevar hacia adelante, bien sea reinterpretando los textos actuales, como la Constitución, o bien sea planteando, como digo, que la Constitución Española no puede verse a sí misma únicamente como un dique de contención a las aspiraciones legítimas que pueda tener cualquier pueblo, sea el vasco, el catalán, el gallego o cualquier otro. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cuál es el plan? Bueno, yo creo que se hace lo primero empezando a hablar. Lo que no es una fórmula de desbloqueo es negar la posibilidad siquiera de que abordemos los problemas. No conozco problema que se resuelva por sí solo, casi por combustión instantánea, sino que los problemas hay que afrontarlos, y es evidente que hay un problema que tiene que ver con el encaje territorial de las diferentes naciones que actualmente integran el Estado español, y Euskal Herria es una de ellas. Y este es un problema que no es nuevo, no es un problema que surja ahora fruto de la coyuntura o de un inesperado sentimiento nacional, sino que tiene que ver mucho con cómo se construyó el Estado español, con cómo se hizo esa transición de una dictadura a una democracia, al atado y bien atado, que dijo el dictador en su lecho de muerte, y que, bueno, pues no ha encontrado en todos estos años que llevamos ya desde la llamada transición y desde 1978 un desarrollo más allá de la configuración del Estado autonómico, que evidentemente, pese a conceder grados de autogobierno a determinadas realidades, no responde a la máxima fundamental que entendemos nosotros, que es en qué medida el pueblo vasco, como el catalán, el gallego u otros, son soberanos a la hora de poder tomar decisiones y de emprender los rumbos y caminos que de forma mayoritaria decidan y de forma democrática. Y yo creo que es ahí donde tenemos que emplearnos a fondo, porque además no creo que potenciar esos marcos decisorios dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro país, signifique ni una merma en las posibilidades de desarrollo de ningún otro pueblo, ni tampoco un golpe o un revés al sistema democrático. Más bien, al contrario, lo refuerza porque lo potencia desde la adhesión a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos y ciudadanas, porque las leyes, en definitiva, están para regir nuestra convivencia, no para imponernos marcos que mayoritariamente puedan no ser aceptados. Figuémonos también en la noticia que conocimos ayer, ese divorcio entre Podemos y Sumar. ¿Cree usted que esto es un paso que puede afectar a la estabilidad de la legislatura? Yo creo que incluye una variante más en el camino que va a tener que recorrer este gobierno o el gobierno del Partido Socialista Obrero Español y de Sumar, para poder desarrollar una legislatura de largo alcance, es decir, una legislatura que cumpla con el tiempo establecido. Pues más actores políticos significa la necesidad de poner de acuerdo a esos mismos actores en materias en las que probablemente podamos pensar diferentes, y no me refiero a Euskal Herria Bildu con Sumar o con Podemos, sino que es evidente que hay dos pulsiones dentro de los grupos que apoyan a ese gobierno el PSOE de Sumar. Una pulsión, yo diría, de corte más conservador, que pudiera estar vinculada en torno a Junts y al Partido Nacionalista Vasco, y otra que yo creo que es de corte más de izquierdas, que podía estar vinculada hasta ahora en torno a RC, a Esquerra Republicana en Cataluña, a Euskal Herria Bildu, al Bloque Nacionalista Galego, al Venega, y a la que ahora se le suma un nuevo actor que antes permanecía dentro de la disciplina de Sumar y que ahora lo hace estando fuera, y desde el grupo mixto que es Podemos. Así que, bueno, pues yo creo que el gobierno del PSOE de Sumar tiene unos aliados fuera de los cuales, o yo lo quiero ver así, 19 intentarán empujar políticas más decididas hacia la izquierda, más valientes, si sirve la expresión, mientras que otros 12, y estos 19 serían RC, H, Bildu, Venega y ahora Podemos, y otros 12, pues que sería la suma de los diputados de Junts y del PNV, pues probablemente intentarán que determinados avances sociales o la velocidad de determinados avances sociales sea más ralentizada. Ustedes se ven en una especie de bloque más a la izquierda que PSOE y Sumar en una alianza con Podemos. Bueno, nosotros hemos empujado, y lo hemos señalado así, más a la izquierda, al gobierno anterior y a la actual, porque creemos que muchas veces los cambios sociales que se anuncian y que finalmente se hacen, se hacen con una tibieza que no responde a la voluntad y a la pulsión de la ciudadanía, por lo menos de esa ciudadanía que se siente de izquierdas, que buscaría más profundidad, más carga de profundidad en esos avances. Es lo que hemos hecho en la pasada legislatura y es lo que vamos a seguir haciendo. Si hay formaciones que plantean que hace falta profundizar más, pues por ejemplo en lo que tiene que ver con los cambios en el modelo económico, con lo que tiene que ver con la transición ecológica, con los impuestos a las grandes fortunas, con los impuestos permanentes a las eléctricas o las energéticas, y ahí nos encontramos con que tenemos más gente diciendo lo mismo, pues tendremos más fuerza. ¿Tienen más coincidencias con Podemos que Consumar? No, no, yo no he querido transmitir eso. Nosotros vamos a interlocutar de igual manera con Sumar que con Podemos y que con el Partido Socialista. Yo lo que he hecho ha sido situarme en torno a sus propios análisis. En cualquier caso, el movimiento, como todo, se demuestra andando, lo iremos viendo en cada iniciativa que se ponga encima de la mesa en el espacio político que corresponde al Congreso de los Diputados. Tenemos los presupuestos generales del Estado, entiendo que a la vuelta a la esquina, y ahí veremos qué tipo de enmiendas y qué tipo de apuestas hacemos para escorar los presupuestos hacia una dirección o otra. No hay más que eso, pero bueno, en cualquier caso, la voluntad de Oscar Herrera y Bildu sigue siendo la misma que podía existir antes de esta división o de esta crónica de un divorcio anunciado, porque creo que es la mejor manera de referirse a lo que ha sucedido ayer. Se había hablado mucho en estos últimos días en la posibilidad de que Podemos se pudiera integrar de alguna manera en los grupos de H. Bildu o de Esquerra Republicana particularmente. Finalmente se han quedado en el grupo mixto, pero bueno, ustedes han tenido contactos con los cinco diputados de Podemos para ver cómo pueden hacer un trabajo conjunto, tal vez políticamente, pero también logísticamente. No, vamos a ver, a mí me interesaría dejar claro que bastante caliente está el patio, que Oscar Herrera y Bildu ni ha tenido, ni tiene, ni tendrá nada que ver en las decisiones, y en las cuitas y en las disputas que puedan tener otras formaciones políticas. Solo manifiesto desde el respeto a una formación política que no es la mía o a un espacio político que no es el mío, el mío es el de Oscar Herrera y Bildu. Así que eso quisiera dejarlo claro. Nosotros no ha habido nunca ni un intercambio de opiniones sobre la posibilidad de que podemos integrar a ni en el grupo de Oscar Herrera y Bildu ni en el grupo de Esquerra Republicana de Cataluña. Probablemente porque en términos reglamentarios es imposible. Entiendo que en términos coloquiales uno pueda hacer la disquisición que le parezca más oportuna, pero en términos reglamentarios hay un grupo constituido, el de Oscar Herrera y Bildu, y dudo mucho yo que una formación de corte estatal quiere integrarse dentro de un grupo que se manifiesta abiertamente soberanista y de izquierdas, y que tiene como epicentro y como eje de actuación a Euskal Herria. O sea, imagino que lo mismo con Cataluña. Por tanto, yo creo que la salida natural era la que se ha producido en el caso de que existiera ese divorcio. Y como digo, lo veo con respeto y no necesariamente con alegría ni alboroso, por lo que pueda tener repercusiones en territorios que no son más propios, como Euskal Herria, como la Comunidad Central de Navasca. Asunto zanjado, si le parece. Me gustaría retomar el tema de los presupuestos generales del Estado, señor Matute, que será una de las primeras pruebas de fuego para el nuevo gobierno. Bueno, ¿existe un compromiso de votarse esos presupuestos para extender la legislatura o ahí se va a tener que negociar cada coma? Yo creo que cuando acordamos la investidura de Pedro Sánchez para presidente del gobierno, todos éramos conscientes de que esa investidura tenía que tener la posibilidad de un recorrido. Y la posibilidad de un recorrido está que pueda contar con presupuestos para poder desarrollar la acción política que quiere desarrollar. Evidentemente, supongo que todas las formaciones políticas, Euskal Herria Bildu, así lo ha hecho, ha sido poner encima de la mesa las cuestiones que cree que tienen que venir referidas y contempladas en la acción de gobierno que despliega, en definitiva, unos presupuestos generales del Estado. Pero yo tengo la sensación o la impresión de que todas las fuerzas políticas que han dado su aval, en este caso el candidato que proponía el Partido Socialista dentro de esa coalición de gobierno, del PSOE, sumar, pues lo hacen o lo hicieron siendo conscientes de que teníamos que ser capaces también y no tengo ninguna duda de que lo seremos, de ponernos de acuerdo para que haya presupuestos y para que se pueda desplegar esa acción de gobierno. Si no, habría sido un viaje a ninguna parte. A pesar de que existan, de que el PSOE y sumar necesiten a todos todo el rato, es decir, como usted decía antes, a partidos que pueden situarse más en el centro de derecha, PNV y Junts, y otros más a la izquierda, como el suyo, Euskal Herria Bildu o Podemos. Si encaja de baulillos, será tremendamente complejo. Sí, pero no hay que tenerle miedo. Yo creo que es evidente que obedecemos a tradiciones políticas diferentes y que planteamos los horizontes de salida y solución a los problemas, en algunos casos de manera diferente, pero también creo que en la cotidianidad, que en las decisiones del día a día, podemos encontrar puntos de encuentro. Yo no entiendo la política como la escenificación de una confrontación permanente y continua. Es decir, yo creo que todos y todas tenemos vecinos, amigos e incluso familiares que piensan diferente a nosotros y con los que podemos ser capaces de encontrar puntos de encuentro en más de una ocasión, buscando el término de equilibrio, el punto medio. Y yo creo que esa es la voluntad con la que Euskal Herria Bilduá. Es decir, no cejamos ni negamos ninguna de nuestras señas de identidad. Somos conscientes de la complejidad del panorama político actual y a partir de ahí vamos a intentar buscar las soluciones o las propuestas que den solución o que satisfagan lo que entendemos que son las prioridades y las necesidades de la sociedad vasca. Fundamentalmente, en nuestro caso, la sociedad vasca. Fíjemos también en una de las máximas incógnitas políticas de este momento, que es conocer quién va a ser el candidato o candidata de Euskal Herria Bildu para las próximas elecciones autonómicas. En E.H. Bildu tienen un retrato robot del candidato o candidata a Lendakari. No me parece la mejor expresión, respeto cualquiera, pero el retrato robot me suena raro y a otros ámbitos. En Euskal Herria Bildu llevamos tiempo haciendo un proceso de reflexión que no arranca ni siquiera con los comicios autonómicos se celebren cuando se celebren o cuando todavía el Endakari y Ñegur Cuyo decida. Nosotros llevamos tiempo planteando que Euskal Herria Bildu tiene que ser un proyecto que penetre en cada vez más sectores sociales y políticos de nuestro país porque entendemos que es una formación política de izquierdas que en Euskal Herria puede aglutinar mayorías para provocar cambios ante una realidad que se nos muestra cambiante y a un ritmo vertiginoso día tras día. Y yo creo que en esa reflexión es donde se entienden todos los movimientos que Euskal Herria Bildu ha venido haciendo desde hace tiempo y donde se entienden, por ejemplo, la designación de determinados perfiles y determinados discursos y prácticas políticas en las elecciones municipales y forales y se volverá a ver en las elecciones autonómicas. Yo ya entiendo que el interés informativo está un poco en la posibilidad de personificar, de poner cara y nombre a ese esfuerzo colectivo, pero a mí me interesa más, siempre me ha interesado más el esfuerzo colectivo y los equipos que la individualidad. Es decir, yo no me tomo, cuando alguien, por ejemplo, señala un buen hacer de Euskal Herria Bildu en el Congreso, eso como un factor o un prurito personal. Me lo tomo como una labor colectiva y así va a ser también en Euskal Herria Bildu. Está siendo también una labor colectiva decidir quién puede ser esa persona. Sí, lo va a ser tanto que lo van a ratificar y refrendar las bases. Las bases tendrán la última palabra, como ha sido siempre en Euskal Herria Bildu, lo que hará la mesa política de Euskal Herria Bildu, de la que formo parte, será analizar de entre las personas que entendamos están preparadas o mejor preparadas para llevar adelante esa campaña electoral y luego esa labor o ese trabajo que devenga del resultado de las elecciones, pues como digo, será la mesa política la que de entre esas personas proponga las bases, una, pero con la libertad de las bases para poder evidentemente manifestar un sentir contrario, si así lo entendieran, o un sentir positivo, si se entendieran que la decisión de la mesa política ha sido acertada. ¿Cuándo va a tomar esa decisión la mesa política? ¿Existe fecha? Sí, a lo largo de este mes, pero la habíamos planteado así porque me imagino que como todas las formaciones políticas, pues venimos haciendo cábalas, porque información no tenemos, sobre cuándo podía ser la fecha de las próximas elecciones al Parlamento Vasco y para no pillarnos los dedos como todas, pues sabiendo que nos podemos ir a marzo, que nos podemos ir a abril o que nos podemos ir a junio, si finalmente nos adelantan, establecimos ya ese calendario y lo hemos mantenido de manera natural en los términos en los que habíamos fijado, o sea que a lo largo del mes de diciembre pues se hará esa propuesta a las bases para designar a la persona que encabece la candidatura de Euskal Herria Bildu en calidad de candidato o candidata a Lendagari. Se ha espuculado mucho sobre el hecho de que debería de ser una mujer, es un poco la línea que ha seguido Euskal Herria Bildu y es lo que una visión feminista de la política pues tendría como consecuencia lógica. Yo creo que debería ser una persona con una clara vocación feminista, pero es que eso tampoco dice demasiado porque en Euskal Herria Bildu yo creo que todas las personas que componemos el proyecto político de Euskal Herria Bildu tenemos esa pulsión feminista, entonces eso no te ayudará mucho a despejar o a eliminar posibilidades, pero cualquier caso es que en el 2011, 15 y 19 que creo que fueron las tres citas electorales anteriores para elecciones al Parlamento Vasco, las candidaturas de Euskal Herria Bildu fueron lideradas por mujeres. Me estoy acordando de Laura Mintegui, me estoy acordando de Mayalen Iriarte y a Sonia Aguirre y me estoy acordando del 19 también de Mayalen Iriarte nuevamente. O sea que, como digo, eso no creo que sea una tarea que tenga que abordar ahora Euskal Herria Bildu por los tiempos en los que vivimos, sino que en cualquier caso, como digo, la pulsión feminista en Euskal Herria Bildu está presente en todo momento. ¿Esta decisión para la primera quincena de diciembre, para la segunda? A lo largo de diciembre, no me hagas definir más porque como luego me falle por un día, pues me saldrá en la maldita meroteca diciendo que mentí o que no fui correcto. A lo largo de diciembre. De acuerdo. Un último asunto más. Estamos hablando de candidatura a las autonómicas y el otro día en el Parlamento escuchábamos a la portavoz Nerea Cortajarena pedir a Lendakar Urcullu que convoque esas elecciones porque el gobierno está prácticamente en funciones. ¿Cree que debería de ser así? ¿Que unas elecciones se deben de convocar cuanto antes o que todavía se pueden estirar? Bueno, la potestad para convocar elecciones las tiene Lendakar y dentro de los marcos legales que establece la ley. Eso es así y no hay más vuelta de hoja. A partir de ahí sí parece evidente que si por un lado el Lendakar y actual ha sido o ha decidido el partido al que pertenece que no sea el candidato que revalida y que por tanto entramos en una cierta interinidad o así se vive en la sociedad y a la vez vemos como entre los propios socios del actual gobierno es decir, el PNV y el PSE pues unos acusan al otro de representar un modelo agotado y es la expresión que creo que literal han utilizado y los otros pues dicen que estamos ya en tiempo electoral y que esas expresiones pues obedecen al artificio electoral pues parece que si estamos ya en tiempo electoral lo mejor es que se despeje y ya sea incógnita pero que ya digo en cualquier caso Euskal Herria Bildu va a estar preparado para afrontar esa rita con ese reto con la ilusión la esperanza y con la voluntad de ganar. Oscar Matute diputado de H. Bildu Escarri Casco. Sube ahí.